Tu nido eres trabo, marico Vamos, vamosarsi por si acaso Por no pasa mira adrián, marioste Mira a la que es Mira adriánedelo, ya esta plantado Adrián , Dios Doros , tarro la nuca así mismo como aquí ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? maldito 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 ¿qué pasó? maldito maldito maldito